¡Súperman! 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 Nadie tiene sus poderes ¡Súperman! ¡Súperman! ¡Nadie se puede ganar! ¡La la la-la-la! Vamos todos a cantar ¡La la la-la-la-la-la! ¡La canción de Súpeme. ¡La la la-la-la-la-la! Vamos todos a cantar ¡La la la-la-la-la-la-la! ¡La canción de Súpeme. Hoy nos vamos de excursión, jugaremos al balón Y seremos super más, con nuestra imaginación Super más Volaremos hasta el sol, corremos más frente Venceremos al braón, con nuestra imaginación Super más Super más El amigo de los niños Super más Super más Defensor de la verdad Super más Super más Nadie tiene sus poderes Super más Super más Nadie debo de ganar La, 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 la Vamos todos a cantar La, 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 la La canción de Superman La, 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 la La, 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 la